Vida Lexus, explora Los Ángeles. Baldwin Hills es una comunidad diversa en el sur de California que sobremira la cuenca de Los Ángeles. Y es ahí que se encuentra un tradicional lugar. Mexicano está ubicado en la ciudad de Baldwin Hills, en el centro comercial Crenshaw. Mexicano es conocido por sus moles y sus pipianes, al igual que los chiles en hogada, nuestras carnes asadas, nuestras cecinas y toda la comida mexicana. Los tragos están basados en los licores fuertes de México, tanto como tequilas, mezcales. Tenemos los vinos de Baja California, las cervezas artesanales mexicanas, que hemos combinado con hierbas e inclusive con insectos comestibles de México. Además de la comida mexicana, ofrecemos un ambiente muy familiar. Te llevamos a México sin pasaporte y sin visa. Mexicano lleva su nombre, ofrece lo que los mexicanos somos, esa gastronomía que es patrimonio intangible de la humanidad. Vida Lexus, explora Los Ángeles.